Esto es Cita en Casa Una alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo, en tu sanidad Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás En tu alabanza sin igual Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma en tu abrazo, en tu sanidad Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé Mi desierto, mi desierto Mi desierto, mi desierto Te encontré, te encontré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar 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 Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado, el desierto me ha enseñado tu fidelidad. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.